... Uno de los mayores enigmas del pasado del ser humano es el eslabón perdido. Los expertos lo buscan con ansiedad. Se trataría del primer homínido que caminó sobre dos piernas, del primer bípedo, de nuestro ancestro más lejano. Desde hace décadas, los científicos consideran que aquel simio que echó a andar vivió hace aproximadamente 5 millones de años. Y lo suponen por algo fundamental. África se desecó y en donde existían árboles y selva, la sabana y el desierto ganó terreno. Por culpa de ello, aquellos simios ya no pudieron desplazarse entre las ramas y es por ello que tuvieron que adaptarse a la nueva situación. Aquel fenómeno se conoce como la ruptura de África y la búsqueda de su primer icono se remonta a los años 70, al año 1974. Por entonces, las sabanas de Kenia eran exploradas por los paleoantropólogos Donald Johansson y Tom Gray. Encontraron los restos de un homínido de 1,20 metros de altura que vivió hace algo más de 3 millones de años. Ya caminaba sobre dos piernas. Le llamaron Lucy. Pero ella no había sido el eslabón perdido. Había que buscar más, más atrás en el tiempo. Hasta los años 90 no se lograron encontrar nuevas pistas del eslabón perdido. Los expertos creían que debió habitar África uno o dos millones de años antes que Lucy. Fue en 1992 cuando Tim White encontró en Etiopía nuevos restos de una especie homínida bípeda que habitó aquellas tierras hace 4,5 millones de años. Fue bautizado como Ardipithecus ramidus. Entonces se supuso que este homínido estaba tremendamente próximo al eslabón perdido. Los expertos creían que el ansiado fósil no podía retrasarse mucho más atrás en el tiempo. Pero los descubrimientos y hallazgos prosiguieron. En diciembre del año 2000 investigadores del Museo de Historia Natural de París daban a conocer un nuevo hallazgo y en esta ocasión los planteamientos previos efectuados por los expertos quedaron en entredicho. Se trataba de un fósil hallado en Kenia y que por sus características era más avanzado que el Ardipithecus ramidus. Sin embargo era más antiguo. Databa de hace 6 millones de años. Aquello rompía con lo que se conocía hasta entonces. Al estar fechado en hace 6 millones de años el bautizado como Rorintungenense significaba algo realmente sorprendente. Por entonces la ruptura de África todavía no se había producido. Todavía había selva y el desierto y la sabana aún no habían empezado a ganar terreno. Esto quería decir que posiblemente el hombre se convirtió en bípedo por razones diferentes a las que hasta ese momento se creía. Pero aún quedaba por producirse otro hallazgo realmente desestabilizador. Más que cualquier otro. Tanto es así que en determinados sectores el nuevo fósil fue apodado como el Agua Fiestas. La razón es sencilla. Su propia existencia rompía con la totalidad de tesis científicas. Sus descubridores también le dieron nombre. Tom May fue encontrado en el Chad por estudiosos de aquel país en conjunto con investigadores franceses. Cuando el jefe de la expedición Michael Brunet supo de su antigüedad quedó petrificado. 7 millones de años. Y lo sorprendente es que era bípedo y que se encontraba al oeste del Rift. Es decir, que andaba sobre dos piernas en un entorno selvático. Lo que es lo mismo. No fue la selección natural lo que provocó que aquel eslabón perdido comenzara a caminar. Como era de esperar los científicos se enzarzaron en grandes discusiones. Porque aunque quizás encontró un ancestro muy cercano al eslabón perdido. Tom May significaba que las teorías mantenidas hasta ahora deben ser puestas en duda.